Entendí que fue una mala partida Porque con mi corazón terminaste jugando Pero pa' que sepa no estoy arrepentida Porque al perderte terminé ganando Y se terminó No quiero tu besito ni tu falso amor No mandas regalitos, no pidas perdón Que mi corazón si tú y te dicen no Qué pena me das Si te vieron como ven y si me arrugas Pero puertas afuera eres un galán Y a tus telenovelas ya le di final A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo De tu falsedad y tu hipocresía ya me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Un día apareció otra boquita y a ti te conquistó Y yo que por ti andaba loquita pero ya se acabó Y se terminó No quiero tu besito ni tu falso amor No mandas regalitos, no pidas perdón Que mi corazón si tú y te dicen no Qué pena me das Si te vieron como ven y si me arrugas Pero puertas afuera eres un galán Y a tus telenovelas ya le di final A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo De tu falsedad y tu hipocresía ya me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño ni más heridas conmigo De tu falsedad y tu hipocresía yo me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver